Decreto 2270 del 2012. Que mediante el Decreto 1500 de 2007 modificado por los Decretos 2965 de 2008, 2380, 4131, 4974 de 2009, 3961 de 2011 y 917 de 2012, se estableció el reglamento técnico a través del cual se crea el sistema oficial de inspección, vigilancia y control de la carne, productos cárnicos comestibles y derivados cárnicos, destinados para el consumo humano y se fijaron los requisitos sanitarios y de inocuidad que se deben cumplir en su producción primaria, beneficio, desposte, desprese, procesamiento, almacenamiento, transporte, comercialización, expendio, importación o exportación. Que en esta materia, el Gobierno Nacional ha venido expidiendo en los últimos años, una serie de reglamentaciones, con el propósito de que el país consolide el sistema oficial de inspección, vigilancia y control de la carne, productos cárnicos comestibles y derivados cárnicos destinados para el consumo humano. Que conforme al artículo 97 del decreto 1500 de 2007, el Gobierno Nacional ha adelantado la revisión y actualización del sistema oficial de inspección, vigilancia y control de la carne y productos cárnicos comestibles destinados para el consumo humano, en cuanto a los requisitos sanitarios y de inocuidad que se deben cumplir en su producción primaria, beneficio, desposte, desprese, procesamiento, almacenamiento, transporte, comercialización, expendio, importación o exportación. Que el reglamento técnico que se establece mediante el presente decreto, fue notificado a la Organización Mundial del Comercio, ONC, mediante documento identificado con las signaturas G-SPS-N-COL-125-AT-5 y G-TBT-N-COL-82-AT-5 del 22 y 29 de junio de 2012 respectivamente. En mérito de lo expuesto, decreta. Artículo 1. Objeto. Las disposiciones contenidas en el reglamento técnico que se expide a través del presente decreto, tienen por objeto actualizar el sistema oficial de inspección, vigilancia y control de la carne y productos cárnicos comestibles, destinados para el consumo humano en todo el territorio nacional, establecido en el decreto 1500 de 2007, Artículo 2. Modifíquese el artículo 2 del decreto 1500 de 2007, el cual quedará así. Y. Artículo 3. Modifíquese la definición de plan gradual de cumplimiento, PGC, contenida en el artículo 3 del decreto 1500 de 2007, modificado por el artículo 1 del decreto 2380 de 2009, SIC, la cual quedará así. Y. Artículo 4. Modifíquese el artículo 4 del decreto 1500 de 2007, el cual quedará así. Y. Artículo 5. Adicionase un parágrafo al artículo 8 del decreto 1500 de 2007, del siguiente tenor. Y. Artículo 6. Modifíquese el artículo 11 del decreto 1500 de 2007, el cual quedará así. Y. Artículo 7. Modifíquese el artículo 12 del decreto 1500 de 2007, el cual quedará así. Y. Artículo 8. Modifíquese el artículo 14 del decreto 1500 de 2007, el cual quedará así. Y. Artículo 10. Plantas de beneficio animal. Las plantas de beneficio de animales destinados para el consumo humano de que trata el presente decreto, se clasificarán de la siguiente manera. 1. Planta de beneficio animal de categoría nacional. 2. Planta de beneficio animal categoría de autoconsumo. 1. Parágrafo 1. El Ministerio de Salud y Protección Social establecerá los requisitos sanitarios para el funcionamiento de las categorías de plantas, las cuales además, deberán cumplir con la normatividad ambiental vigente. 2. Las plantas de beneficio de aves de corral destinadas para el consumo humano, se clasificarán en plantas de categoría nacional y plantas especiales. 3. Artículo 11. Planta de beneficio animal de categoría nacional. Es la planta de beneficio animal autorizada, por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, índima, para la comercialización de carne y productos cárnicos comestibles dentro del territorio nacional. 1. Los propietarios, tenedores u operadores de plantas de beneficio de categoría nacional que requieran exportar carne y productos cárnicos comestibles procesados en las mismas, deben ser autorizados por el índima, para lo cual, deben contar con la certificación del sistema ACP, expedida por esa entidad con base en el Decreto 1500 de 2007 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya y cumplir con los requisitos sanitarios del país. Artículo 12. El procedimiento para obtener la autorización de exportación será definido por el índima. 2. Las plantas de beneficio autorizadas para exportar carne y productos cárnicos comestibles, deberán mantener implementado el sistema ACP, para todos los procesos con destino tanto nacional como de exportación. Artículo 12. Plantas de beneficio animal categoría de autoconsumo. 1. Es la planta de beneficio animal autorizada por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Índima, para abastecer de carnes al respectivo municipio en el cual se encuentra ubicada. El responsable de la planta debe demostrar el cumplimiento de los siguientes criterios. 1. La planta debe estar ubicada en un municipio de categoría quinta y sexta de acuerdo con la ley 617 de 2000. 2. En el municipio donde esté ubicada la planta no deben existir plantas de beneficio animal de categoría nacional. 3. El beneficio no debe exceder de quince, quince, animales por especie al día. 4. La carne y productos cárnicos comestibles obtenidos del proceso de beneficio deben ser destinados al consumo dentro de la jurisdicción del municipio donde está ubicada la planta de beneficio. 5. Parágrafo 1. Las plantas de beneficio animal de categoría de autoconsumo podrán aumentar hasta el 50% del beneficio únicamente en los días de mercado, ferias o fiestas tradicionales, siempre y cuando, garanticen las condiciones de manipulación durante todas las etapas del proceso dentro de la planta y cumplan la normatividad ambiental vigente, sin superar un límite máximo de sacrificio semanal de 75, 75, animales por especie, previa aprobación por parte de las autoridades sanitarias. Dicha aprobación, deberá estar contenida dentro del acto administrativo de autorización sanitaria que expida el INVIMA. Parágrafo 2. Los municipios de categoría cuarta que demuestren dificultades en el abastecimiento regular de carne, podrán solicitar al INVIMA la inclusión de la planta de beneficio en esta categoría, siempre y cuando, cumplan los criterios señalados en los numerales 2, 3 y 4 del presente artículo. Parágrafo 3. Una planta de beneficio animal de categoría de autoconsumo previa autorización por parte del INVIMA, podrá distribuir la carne y productos cárnicos comestibles a otro u otros municipios limítrofes por razones de abastecimiento para la comunidad, siempre y cuando cumpla con lo establecido en el presente artículo. Concordancia. Circular externa conjunta 16 de 5 mayo de 2015. Implementación del sistema oficial de inspección, vigilancia y control de la carne y productos cárnicos comestibles para plantas de beneficio animal. Artículo 13. Plan gradual de cumplimiento, PGC. Los propietarios, tenedores u operadores de plantas de beneficio, desposte y desprese ajustarán o elaborarán el plan gradual de cumplimiento, según sea el caso, para lo cual tendrán un plazo máximo de 3, 3, meses, contados a partir de la publicación de la metodología para la elaboración y seguimiento del plan gradual de cumplimiento establecida por el INVIMA. El mencionado plan debe estar a disposición de la autoridad sanitaria competente en el momento que lo requiera y una copia del mismo debe ser remitida al INVIMA para el respectivo seguimiento a la implementación, de acuerdo al procedimiento establecido por dicho instituto. En el evento de incumplimiento al mencionado plan, el INVIMA procederá a iniciar los correspondientes procesos sancionatorios. La metodología para la elaboración y seguimiento del plan gradual de cumplimiento será establecida dentro del mes siguiente a la publicación de la resolución respectiva para cada especie, expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social. Parágrafo 1. Las plantas de beneficio, desposte, desprese deben implementar el plan gradual de cumplimiento en su totalidad dentro de un plazo máximo de tres años y medio, tres, cinco, contados a partir de la expedición del reglamento técnico respectivo. Parágrafo 2. Las plantas que requieran exportar carne y productos cárnicos comestibles deben incluir el sistema ADPEN su plan gradual de cumplimiento, en el marco de lo dispuesto en el Decreto 1500 de 2007 y las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. Artículo 14. Modifíquese el artículo 23 del Decreto 1500 de 2007, el cual quedará así. Y. Artículo 15. Modifíquese el artículo 25 del Decreto 1500 de 2007, modificado por el Artículo 4 del Decreto 2380 de 2009, el cual quedará así. Y. Artículo 16. Modifíquese el numeral 1 de febrero de 2004 del artículo 26 del Decreto 1500 de 2007, artículo modificado por el Artículo 5 del Decreto 2380 de 2009, el cual quedará así. Y. Artículo 17. Modifíquese el artículo 27 del Decreto 1500 de 2007, el cual quedará así. Y. Artículo 18. Modifíquese el artículo 33 del Decreto 1500 de 2007, el cual quedará así. Y. Artículo 20. Modifíquese el artículo 49 del Decreto 1500 de 2007, el cual quedará así. Y. Artículo 21. Modifíquese el artículo 51 del Decreto 1500 de 2007, el cual quedará así. Y. Artículo 22. Modifíquese el artículo 52 del Decreto 1500 de 2007, modificado por el Artículo 9 del Decreto 2380 de 2009, el cual quedará así. Y. Artículo 23. Programa de verificación microbiológica. Los Ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural y de Salud y Protección Social, en conjunto con el ICA, el INDIMA, y las Entidades Territoriales de Salud, formularán el programa de verificación microbiológica, el cual estará basado en la información epidemiológica. Los microorganismos definidos en dicho programa, deberán incluirse en el plan de muestre o de la planta de beneficio, desposte y desprese de acuerdo a lo allí establecido. Artículo 24. Entidades sanitarias del orden nacional. El ICA y el INDIMA deben establecer e implementar un procedimiento de carácter intersectorial para garantizar que la información relacionada con los hallazgos compatibles con enfermedades de control oficial y las enfermedades zoonóticas de interés en salud pública que se generen, tanto en producción primaria como en las plantas de beneficio, sea empleada para tomar las acciones correspondientes de acuerdo con las competencias de estas entidades. Artículo 25. Transitorio. Artículo 25 de 1997 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. De igual manera, en desarrollo de la Ley Novena de 1979, durante este periodo, las plantas de beneficio se someterán a la inspección oficial por parte del INDIMA. Artículo 26. Los establecimientos que hayan obtenido la autorización sanitaria expedida por el INDIMA, cumpliendo los requisitos establecidos en el Decreto 1500 de 2007 y las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan, podrán acogerse durante este mismo plazo a lo prescrito en los decretos a que refiere el inciso anterior. Artículo 26. Durante este mismo plazo, las plantas podrán obtener la autorización sanitaria cumpliendo los requisitos señalados en el Decreto 1500 de 2007 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. Artículo 26. Sistema actual. Artículo 26. Las plantas de beneficio animal deberán cumplir con el sistema ACP, de acuerdo con la reglamentación que para el efecto expina el Ministerio de Salud y Protección Social, así. Artículo 27. Los interesados en exportar carne y productos cárnicos comestibles, proveniente de plantas de beneficio animal de bovinos, bufalinos y porcinos, deben cumplir los requisitos del sistema ACP, vencido el plazo de tres años y medio, 3, 5, señalado en el artículo 25 del presente decreto. Artículo 27. 2. Las plantas de beneficio animal deberán cumplir con el sistema ACP en el plazo que para el efecto defina el Ministerio de Salud y Protección Social. Artículo 27. 3. Una vez vencido el plazo de tres años y medio, 3, 5, señalado en el artículo 25 del presente decreto, el Ministerio de Salud y Protección Social establecerá las condiciones y períodos de implementación del sistema ACP para las plantas de beneficio animal, categoría nacional. Artículo 28. Las plantas de beneficio de aves de corral deben cumplir los requisitos del sistema ACP, vencido el plazo de tres años y medio, 3, 5, señalado en el artículo 25 del presente decreto. Artículo 28. Parágrafo 2. La certificación de implementación del sistema ACP será otorgada por el INVIMA y tendrá una vigencia de dos, dos, años, contados a partir de la fecha de su expedición, siempre y cuando se mantengan las condiciones que la generaron. Artículo 28. Las plantas de autoconsumo y las plantas especiales de beneficio de aves de corral, no se ceñirán al sistema ACP. § 4. Transitorio. Durante el plazo a que refiere el artículo 25 del presente decreto, los interesados en exportar carne y productos cárnicos comestibles, proveniente de plantas de beneficio animal de bovinos, bufalinos, porcinos y aves de corral, cumplirán los requisitos establecidos en el decreto 2278 de 1982, modificado por el decreto 1036 de 1991 y los requisitos sanitarios del país de destino. Artículo 27. Notificación. El reglamento técnico que se establece mediante el presente decreto, será notificado a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en el ámbito de los convenios comerciales en que sea parte Colombia. Artículo 28. Vigencias y derogatorias. De conformidad con el numeral 5 del artículo 9 de la decisión andina 562, el presente decreto empezará a regir después de tres años y medio, 3, 5, contados desde la publicación del acto administrativo que establezca el reglamento técnico que contengan los requisitos sanitarios para las plantas de beneficio, desposte y desprese de la respectiva especie y deroga los artículos 18, 19, 21, 22, 24, 32 y 34 del decreto 1500 de 2007, modificado por los decretos 2965 de 2008, 2380, 4131 y 4974 de 2009, 3961 de 2011, 917 de 2012 y las disposiciones que le sean contrarias.